Wow amigos de Veracruz, México y toda Latinoamérica y el mundo A escasas 48 horas ya está el sencillo en las radios aquí en Veracruz En la 95.5 FM Hola mi familia, ¿cómo es tan bonito día del amor y la amistad? Les enseño mi pijama para que ustedes vean que lo chamaca nadie me lo quita, no importa la edad que tengas ¿Qué es esto? Así soy como este personaje, o como el pato Lucas Bonito día del amor y la amistad, pásenla bien domingo echándola y al rato a festejar Festejen hoy el día del amor y la amistad así, mucho carnaval Si no tienen novio no importa, si no tienen marido no importa, festéjelo Festejela Mi familia, ya estamos en los Miami, ya nos hicieron nuestra prueba de COVID como ocho veces El señor Javier de la Rosa, sí mi amor, y aquí el señor Juan Carlos Sí como no, pituca y pintada ¿Algún problema? Así van, bueno, lo que dije anteriormente es que así vamos a quedar después de tantas cosas que vamos a hacer en Premio Lo Nuestro Sí familia, vamos a hacer de chile mole guacamole Sí, hasta la sopa me van a ver Ella quería hacer Premio Lo Nuestro, ¿verdad? Ándele Ay, me veo muy cachetona Sí, tú decidiste terminar y a mí me toca aceptar Dime dónde quedan todos los momentos Dime qué hago conmigo Y ahora dices que te vas como si fuera tan normal Como si yo no te quisiera Como si a mí no me doliera ¿Dónde quedan las caricias? Y todas las promesas que por tonta te creí No quiero ver los casos Sé que ya pensaste en ti Pero ¿dónde quedan todos los momentos? Dime qué hago con los besos Besos que nunca te di ¿Dónde quedan las caricias? Bueno, mi familia, aquí ya estamos con las pelucas Porque los cambios van a ser muy rápidos Tenemos que estar listas en 4 minutos, 5 minutos, 3 minutos Entonces ahí está todo el arsenal Ok Eclipse Con el apagón Con el apagón ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? Con el apagón Me... Y me dio a mi pierdo Con los rancos Y me dio a todos los besos Besos que nunca te di ¿No me dio a todos losqueros? Con los caras Con los bendicios Y me das las promesas Que no te manda temer De todo las que encuentras de en mi Que los perros ¡Eso! ¡Increíble! De todo las que encuentras de en mi Y me dio a todos los brazos Me quedó por rato Me dio a todos los besos ¿Y tienes otro igualito de eso? Sí Espérate que no te veo Ah, espérame No te metas con el chico porque sabe karate, judo y taipo Pero si me llevo en brazos en dos minutos En un segundo me levanto O sea, este te da un sopapo No, si tiene fuerza Tiene fuerza el señor Ya vimos que se cargó Exacto Y parece que fue algún perrito Un Frenchman Una chihuahua Un chiquito Un chiquito Un chiquito Un chiquito Un chiquito Un chiquito Limítate conmigo y órale Y le brinco Ah, sí No me pregútenme nada Y adiós a mi por favor Esas que no me pongas de ti Tal vez no encontrarás de mí Y lo que buscas Tal vez en otros brazos que ofrecieron más amor que cualquiera de los más se pudieras sentir pero ¿dónde quedó Dios? Gracias, corte, gracias Bueno, yo creo que sí algo natural ¿cómo ven? Como ahora todas somos naturales todas naturales para abrir premio a lo nuestro con ese molote arriba algo así como para sorprenderlas ¿cómo ven? Eres tú mi príncipe azul que yo soñé En cualquiera de los casos sé que ya pensé en ti pero ¿dónde quedó yo? La 33 entrega de premio lo nuestro será una noche cargada de estrellas con la conducción de la reina del pop latino Yuri la modelo, actriz y presentadora Chiquín Quirá Delgado la 33 entrega de premio lo nuestro será una noche cargada de estrellas con la conducción de la reina del pop latino Yuri la modelo, actriz y presentadora Chiquín Quirá Delgado y el galán de las novelas y el galán de las novelas el actor José Errol Junta a las mejores presentaciones de los artistas latinos del momento desde la American Airlines no te puedes perder premio lo nuestro hola a todos estamos de dieta para que quepan los vestidos tidos, 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 tidos Carlos Vives amigo Colombia presente sí sí, 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 sí qué cosa más bonita esta vista de los Miami estamos en premio lo nuestro ensayo y miren llegó el carnaval llegó el carnaval llegó Yuri este jueves a las 7 por Univisión Yuri y Lila Daws revive la música que cambió tu vida en los primeros minutos de premio lo nuestro tal vez no encontraste en mí lo que he buscado o tal vez en otros brazos ofrecieron más amor que cualquiera de los caras Top 10 Latina Hits posición 8 Yuri donde quedo yo estamos en premio lo nuestro ensayo y miren llegó el carnaval llegó el carnaval llegó Yuri llegó Yuri reggaetonera reggaetonera la el carnaval